Si quieres acabar tu tesis, si quieres acabar un texto que estás escribiendo, si quieres revisar una investigación que has hecho, si quieres aprender a trabajar con otros que tienen disciplinas distintas en el desarrollo de propuestas inteligentes de investigación, tu lugar es este seminario, taller de construcción de objetos de estudio y epistemología genética. El nombre es muy grande, pero lo importante es la práctica que tendremos con tu participación. En este taller, con las propuestas que cada quien trae, traducidas a un formato de 10 tarjetas, trabajamos en equipo a partir de 16 ideas fuerza que vamos a trabajar, que son en algunos casos cuestionadoras de la forma como entendemos la ciencia, el trabajo científico y la investigación. Por eso es que este taller permite que prácticamente tendríamos más o menos de las 4 horas, media hora de conceptos generales trabajados específicos para trabajar con nosotros y tendríamos otras 3 horas y media de trabajo colectivo en diferentes formas de organización que permiten que el desarrollo se vaya haciendo paulatino y a partir de la escucha de múltiples voces de disciplinas distintas. Entonces, eso permite que tengamos una mucho mayor capacidad de escucha y de aprendizaje una vez que hemos planteado, digamos, el piso para que podamos conversar desde cualquier disciplina científica hacia otra. Está abierto para todo público, de todo tipo de disciplinas y de todo tipo de intereses, de todo tipo de niveles, pueden ser desde licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, investigaciones investigadoras, investigadores consolidados. Y adelante, estamos a la espera de que vengas y hagamos un excelente, excelente seminario, taller a lo largo de este semestre. Soy Jorge González, trabajo en el CEICH, mi especialidad de trabajo es precisamente el trabajo interdisciplinario, la epistemología genética, la etnosociología y con mucho gusto comparto con ustedes una de mis pasiones que es la metodología. Gracias.